Buenas tardes, estas son las actas que Antena 3 ha conseguido en exclusiva. Las actas que revelan que la Asamblea Nacional Catalana ingresó un millón y medio de euros en justificar. Enseguida entramos en detalle, en un día en el que el desafío de Artur Mas sigue centrando los mensajes del gobierno. Esto que están viendo, esto que tengo en mis manos, son las actas secretas de la Asamblea Nacional Catalana. Los documentos en los que la presidenta de la organización, Karma Forcadell, reconoce que hay irregularidades contables en su formación. Forcadell pide en estos documentos silencio a los suyos en unos documentos, en unas actas donde se asegura que hay un millón y medio de euros difíciles de justificar. Y además Álvaro, en esos documentos se reconoce además que estuvieron a punto de contratar el merchandising independentista para la diada a una empresa de su propio ex tesorero. Y reconocen también que si son sometidos a una inspección, tendrán problemas. Y el alto el fuego en el este de Ucrania, una tregua que pone fin de momento a cinco meses de combates que han dejado más de 2.600 muertos en esa zona. A pesar de este avance, de este alto el fuego, la Unión Europea sigue tomando medidas. La última es acordar nuevas sanciones contra los intereses de Rusia. Vamos a ampliar datos. Guillermo Pascual, Bruselas. En Ucrania, como decimos, sigue la tregua que entró en vigor ayer a las 5 de la tarde hora española. Salvo unos pequeños incidentes anoche en la zona de Donetsk, con ocho rebeldes que resultaron heridos, ambos bandos han confirmado que predomina la calma en la zona del conflicto. El Estado Islámico y Al-Qaeda, los dos compiten para tratar de reclutar militantes y esa carrera la van ganando los más radicales. Fíjense en este Papa, Al-Qaeda, teniendo en cuenta a sus células y también los lugares donde ellos están entrenando, están presentes en todos esos países coloreados en naranja. Su líder, además, ha anunciado esta semana que se extienden hacia Asia, a la India, Birmania, Bangladesh y Qachemira. Por otro lado, Estado Islámico, que nace como un brazo armado de Al-Qaeda en Irak, avanza a posiciones, como hemos visto, con métodos salvajes, crucificando, decapitando hacia este área que están viendo y que incluye parte también de Siria. Están ahora mismo a las puertas del Kurdistán, Jordania e incluso Irán. Irán. Su ambición, nada más y nada menos, es esta que ven en este mapa, es conseguir su califato. Es un Al-Ándalus que incluye a España, a nuestro país. Miles de aspirantes para entrar en la Guardia Civil han hecho hoy las primeras pruebas de esa oposición. Los exámenes han empezado a las 8 de la mañana y se han celebrado a la vez en varias ciudades de nuestro país. Se presentan 10.000 candidatos y se ofertan 159 plazas. Seguro que muchos de ustedes recuerdan ese primer juguete que les marcó la infancia. Bueno, pues muchos de esos muñecos y muchos de esos coches del siglo pasado se han convertido en reliquias. Son un gran reclamo para los coleccionistas que se están reuniendo este fin de semana en el mercado del juguete de Madrid. Allí se pueden encontrar juguetes antiguos, pero también algunos, Angie y Regiro, que nunca pasan de moda. Sandra, siempre es una buena opción para disfrutar del fin de semana, pero no la única. Desde luego que no, porque pueden visitar, por ejemplo, la exposición del pintor malagueño de Cristóbal Toral o disfrutar de música, de la música de Lori Meyers en el Festival Gigante. Estén en EMA. Oscar Castriano es para contarles la última hora de la selección y la polémica por la salida de Di María del Real Madrid. Volvemos esta noche. Gracias y buenas tardes. Hasta luego.